La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario continúa el proceso de restauración y reforestación para mejorar la conectividad y la calidad de los ecosistemas estratégicos del municipio en la zona urbana y rural. Personal especializado de la Secretaría permanentemente visita las zonas para evaluar la posibilidad de siembras bajo criterios técnicos, viabilizando las especies y los puntos adecuados para esta actividad que ha contado con el interés y la participación de la comunidad de los sectores en los que se ha sembrado. El beneficio es grandísimo porque nosotros tenemos aquí una fauna muy hermosa, nosotros tenemos gran diversidad de pájaros, de ardillas, hasta patos nos llegan, tenemos bastantísimos animalitos los cuales han sido un beneficio para ellos. Sembrar un árbol siempre será importante en cada sector, en estas zonas y en estos barrios es muy importante porque merma las islas de calor, da confort a la comunidad, son el abrigo para aves y fauna, además algunos dan frutos, nos dan el oxígeno, nos ayudan a captar agua, un árbol siempre será el soporte para la humanidad. En Envigado continuamos sumando por el medio ambiente.